Scorpio, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida a Despierta Tarot y a esta tu lectura general del mes de septiembre Como todas mis lecturas del canal, es una lectura colectiva Scorpio que aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo ¿Qué vamos a hacer en esta lectura? Primero con el tarot de Osho, le vamos a preguntar a tus ángeles guardianes A tus guías espirituales que te muestren todo lo lindo, todo lo bueno, todos los procesos energéticos, emocionales Interiores o exteriores que se vayan a presentar para que los puedas mirar y puedas enfrentarlos de la mejor manera posible Espero que estés muy bien Scorpio, empezamos Vamos a sacar un par de cartas para que nos muestren tu energía Nos muestren todo lo lindo, todo lo positivo que este mes de septiembre tiene para ti Vamos a ver los procesos, apego al pasado Vamos a ir sacando de Renacer, de varias partes del mazo Proyecciones, una más Vamos a sacar cinco para empezar La energía del vacío y la energía de la transformación Wow, sin duda, sin duda es un mes súper potente ¿Por qué? Porque hay acá un proceso en donde, mira, esto se te puede manifestar de diferentes maneras Si es con una persona, puede ser que alguien de tu pasado retorne Retorne ahora en septiembre Puede ser físicamente, pero puede ser que su recuerdo también retorne a ti Porque a veces la melancolía, el decir por qué se fue o por qué no volvió Eso también puede tomar parte en tu mente, en tu corazón Con respecto a que se convierta en un proceso Entonces yo veo que acá tiene que ver con un otro Lo más clásico puede ser con una expareja O una persona simplemente que te gustó mucho Que hubo algo con título o sin título, no importa Esta no es la lectura de expareja Pero sí me muestra ese trabajo interior que vas a hacer Te vas a dar cuenta que en realidad Ahí no hubo nunca una proyección real Y puede ser que tú me digas Sí, pero yo ya dejé los ex en el pasado, no me interesan Pero a veces hay una parte de nuestro subconsciente que se hace las preguntas ¿Qué hubiese pasado si tal cosa? ¿Qué hubiese pasado si tal cosa? Ojo, esto yo lo pongo como una pareja Pero puede ser un vínculo con un familiar Que algo pasó y nos distanciamos Y que, pucha, a lo mejor, pucha es una expresión No sé si en tu país se dice así Es como, caray, bien Lo aclaro porque a veces puedo decir una palabra Y me dicen, uy, en mi país significa algo medio raro eso Ok Entonces puede ser también una amistad Que se malogró en algún momento Entonces tú dices, y si hubiésemos dicho otras cosas Si mi amiga o amigo no hubiese hecho esto o otro Quizás ahora seríamos amigos Entonces lo que va a pasar este mes es que viene una revelación interior Por eso te digo, puede ser algo que te ocurra en tu corazón En tu mente O puede ser que esa persona aparezca en el mapa Para aclarar ciertas cosas Y una de dos Por algo ya energéticamente esa persona desaparece de mi mapa Pareja, amigo, familiar, lo que sea Y si aparece ahora Es porque o tengo que confirmar El que ya no estamos vibrando a la par Para seguir teniendo ese vínculo O Hay una renovación Ahí tienes que ver Tienes que identificar Cuál de estas dos energías Es la que se va a activar en ti Y en este caso específico ¿Por qué? Porque si es con una pareja Puede ser que realmente venga esa concepción Que yo te dije No, acá no había una proyección real Y como yo ya he cambiado Ya no soy la misma persona que estaba con esa pareja en el pasado Yo ya me doy cuenta que Por mucho que esa persona aparezca Físicamente o en mis pensamientos O en mi corazón Ya está Lo dejamos atrás Si es una amistad Ahí tienes que tomar tú la decisión Ya era esta amistad O Como yo cambié A lo mejor esta persona también cambió Vamos a ver Le damos una oportunidad o no Ahí depende mucho de ti Sin duda es un mes en donde de verdad Yo veo que Hay una maduración Con respecto a como tú Vas observando Las cosas que quizás Arrastraste mucho tiempo atrás Procesos, personas Y que ahora Ya es más rápida El soltar El darme cuenta Es una nueva energía Hay mucho movimiento en tu mes El movimiento también lo puedo traducir Scorpio Literal En viajar Tengo ganas locas de viajar Voy a viajar Voy a programar un viaje O Puede ser algo más local Me quiero cambiar de casa O quiero revolver toda mi casa Quiero cambiar La habitación de lugar El sillón estaba acá Lo pongo al otro lado Pero Yo te diría que Incites al movimiento este mes Porque te va a ayudar mucho A tener un aire de frescura A decir Wow Moviéndome yo Moviendo mis cosas Ojo Moviendo mis asuntos Es como que Viniera Una energía Que sería como un lienzo en blanco Para ti Pero eso te va a llenar el corazón De esto de decir Wow De verdad Yo puedo ir haciendo Lo que yo quiera ir haciendo Acá me mostró algo Con respecto a personas del pasado Actitudes del pasado Vínculos del pasado Pero Independiente de eso Que va a suceder Es tu cambio interior Mira Hay una nueva versión tuya Empezamos con Mira Apego al pasado Y terminamos con Transformación Esta línea Entonces Entre medio Tenemos el renacer Hasta ladró un perro Saludándote Celebrando lo que va a pasar en ti Y que vas a notar Una versión tuya Nueva Renovada Creo que Algunos de ustedes Puede ser que Esté experimentando Aparte de esta nueva versión tuya El preguntarse Cosas más profundas aún Tú por lo general Eres un signo muy profundo Muy de reflexión De meditación De espiritualidad Y vas a estar Meditando sobre temas Trascendentales Que viene después de esta vida Cosas así Y anda por ahí ¿Por qué? Porque tienes la capacidad Y la intuición De ir encontrando El que busca encuentra Y es un mes para ir encontrando Para ir encontrando Creo que también Creo que también Te vas a dar cuenta Que tus parámetros Para emparejarte Con alguien Ya sea como pareja O como amiga O amigo También Uno empareja su energía Con las amistades Camina Como amigos Ya no son los mismos Que en el pasado Hay otra exigencia Es como que Ya no quiero caer En los mismos patrones De relaciones anteriores Que a lo mejor tuve Y me bloqueaban La energía No me dejaban Sentir esta libertad Esta renovación Que se supone Que una pareja O una amistad Debería darte Entonces también Vas a notar Que esos parámetros Interiores Se van modificando Y está hermoso Scorpio Un mensaje más Para Scorpio Vamos a mirar ¿Ves? Todo el tema Del existencialismo De filosofar De la espiritualidad Va a estar muy Muy fuerte Este mes para ti Yo te diría Hazlo Haz alguna práctica En solitario O en comunidad No importa Eso tienes que verlo tú Depende de ti Pero Energéticamente Vas a poder conectar Y mucho Mucho Los grandes cuestionamientos De la vida ¿No? Se oscureció Está pasando una nube Qué loco Cómo me bajó la luz Pero es Es afuera Ya va a volver A brillar el sol Bien Voy a hacer ahora Una ronda De preguntas concretas Porque acá Yo sé que lo que te hablé Es súper abstracto Pero Son procesos Que está bueno mirarlos Vamos a ver Cómo está tu área laboral Scorpio Mes de septiembre Rueda Rueda de la fortuna Área laboral Dinero Proyectos Cuatro De bastos Tres de bastos Y As de oros Qué lindo Siento que va a haber Bastante movimiento Me están mostrando Que de acá a fin de año Yo sé que es de septiembre Pero está linda esta noticia Así que te la voy a entregar De acá a fin de año Viene algo para ti Que no estabas esperando Puede ser Un aumento de sueldo Puede ser Si no tienes trabajo Sin duda Sí o sí Aparece algo Y te va a encantar Pero Si ya tienes trabajo Puede ser Ojo Un premio Un ascenso Si eres de las personas Que creen la fortuna Es jugar Yo te diría Juega Hay mucha energía Viene un regalo Del cielo En forma de algo De algo concreto Que te sirve Dinero Un bien Algo Algo que vas a valorar Ok Así que yo te diría Sigue en el trabajo Yo no veo Desvinculaciones No veo grandes problemas Para nada Yo veo ajetreo Pero Ese ajetreo Que tú ya conoces Que tú sabes manejar Que tú dominas Entonces No veo que te estreses Es una súper buena noticia Así que es un mes Movido Pero relajado Energéticamente hablando Y abundante Y sobre todo Como te digo Esta ventana De que a fin de año Que se abre En donde Se inyecta Algo rico Puede ser Desde cualquier área Una herencia Puede ser Gane un juicio Y estaba esperando Que me pagaran Hace años No me pagaban Y ahora sí Me pagaron Lo que sea Me dieron un remanente De algo Y no tenía idea Lo recibí Qué lindo Qué lindo Así que son Excelentes noticias Para ti Scorpio Vamos a mirar El amor Para los que tengan Pareja Empezamos Por la justicia Ok El sol Salieron dos juntas Las voy a respetar Juntas Cinco Cinco De copas Y seis De espadas Y siete De copas Déjame mirar Un segundo Bien Acá Es un mes Por mucho que veas Algunas cartas Que parecen Tristes Cabizbajas De dolor De sufrimiento ¿Qué me habla esto? Observa Tu vínculo Scorpio Hay sueños Que han dejado En el tintero Entre ustedes dos Porque puede ser Que a veces La rutina Tiende a consumirnos O que teníamos Tantos planes Que íbamos a viajar Íbamos a hacer esto Íbamos a hacer lo otro Un emprendimiento Lo que sea Y creo que Hay una sensación Acá de decir Dónde quedaron Esos sueños Quiero ir de vuelta Por esos sueños Entonces ¿Ves? Es positivo ¿Por qué? Porque a una pareja Le pasan cosas En el camino Que tenemos una discusión Que tenemos una diferencia Y a veces No podemos expresar De la mejor manera Y nos dolió Entonces todo eso Va cargando Esa mochilita De insatisfacción Pero por otro lado Yo veo todavía Ese cariño Y esa necesidad De seguir conociéndose El uno al otro Como pareja Es un mes Para conversar Este Retomemos los sueños Juntos Y empezamos A corregir A volver a sanar A volver a confiar A volver a reírnos Juntos Es un mes Bastante lúdico Si se lo permiten Pero es necesario Que hablen Que vuelvan A reencantarse Y que comprendan Que todas las parejas A veces Pueden tener Algún episodio En donde algo me dolió Donde me expresé mal Entonces Es parte también De El aprender A ser pareja El conversar Las cosas Para que vayan mejorando Y yo siento Que de verdad Se puede inyectar Esta cosa De la esperanza Nuevamente De la ilusión Del que rico Y que vamos a hacer Y planeamos esto Y vamos a comprar No sé Vamos a ir a un concierto Entonces Planificarlo Para que Vuelva Esa alegría Esa Esos ojos brillantes Que te hacen Ilusionar con algo Porque a veces La vida Ves que Como que Nos tiende a absorber Un poco la rutina Entonces yo siento Que es un mes Para tomar las cosas De vuelta Como si fueras un niño ¿Cuándo viene la fecha? ¿Y cuándo vamos a ir? Podemos ir al cine Lo que sea Un super viaje No importa Algo rico Que quieren hacer juntos Pero disfrutarse O por ejemplo Planear una cita Entre ustedes dos Vivan o no vivan juntos No importa Planear una cita Al final de la semana Y se esperan Y se desean Y se contentan Y se alegran ¿Ves? Entonces es un mes Para ir haciendo esas cosas Para reconfirmar el compromiso Que ustedes tienen también El uno con el otro Porque acá hay compromiso Hay cariño Por mucho que a veces Yo por mi inmadurez ¿Sí? Todos tenemos un grado De inmadurez En algo Pueda Generar algo Que dolió En algún momento Errar es humano Bien Pero corregir E ir reforzando Los compromisos Ya eso es De una persona madura Y súper responsable Emocionalmente hablando ¿Ok? Vamos a ver Lo mismo el amor Pero para los que están Solteros y solteras Scorpio Solo un ascendente Que viene para ti En septiembre Empezamos con el loco ¿Ok? Cualquier cosa te puede pasar Vamos a ver Scorpio Soltero Salieron muchas cartas El loco Ocho de Bastos Ocho de Espadas Dos de Bastos Y el Paje de Pentáculos Voy a Voy a respetar La última que se cayó Se cayeron un montón Pero bueno Las voy a respetar Siempre saco Tres o cuatro Pero Veamos Veamos Me muestra Dos escenarios Por lo menos Aparece alguien Que no te da Nada de confianza Que te gusta Si te puede atraer En cierta medida Quizás Un espíritu bien libre Pero tú ya sabes Que con esa persona Podrías tener algo Solamente físico Algo divertido Algo entretenido Pero Nada con etiquetas Nada con exclusividad Entonces yo siento Que tú misma O tú mismo Vas a hacer Esa especie De Sedazo De filtro Y Yo creo que quizás Puede ser que entres Pero que no quieras Seguir Porque ya sabes Que va a ser así Y a lo mejor Tú ya quieres Otro tipo de vínculos A lo mejor Ya quieres Otro tipo de vínculos Algo más profundo Algo más De empezar a construir Algo en donde La persona que está Al frente O la persona Que va a llegar Sea alguien Responsable Espiritualmente Hablando Una persona Con búsqueda Una persona Con contenido ¿Ok? Entonces Bueno Ese es la Es el escenario Número uno Que se ve Y yo siento que Para fin de Septiembre Incluso Para algunos Va a pasar Para octubre Puede ser Que aparezca Una persona Que Si te llama La atención Conocerla ¿Ves? Hay dos escenarios Una persona Que tú Lo consideras Como un tiro al aire Una persona Un poco inmadura Emocionalmente En donde No quiero invertirme Invertir mi energía Mi cariño Mi tiempo Y después Aparece otra persona Que te llama Un poco La atención Te gusta Físicamente Intelectualmente Intelectualmente Lo que hablan Y es como decir Vamos a sacar Otra carta Me voy a dar Tiempo Para conocer A este individuo A ver Qué Trae Qué tiene Porque hay algo En tu intuición Que te dice Acá no te arranques Acá date tiempo Conózcanse Y creo que eso va a suceder Y acá me muestra tiempo Que van a pasar meses En donde ustedes van a empezar Quizás a hablar A salir A tomar un café A cenar Y ahí bueno Tú vas poniendo el límite De lo que quieras o no Ir haciendo con esta persona Pero Entra alguien Mucha energía De signos de tierra No necesariamente Tiene que ser Su sol en tierra Tauro Virgo Capricornio Porque puedes decirme después Oye pero resulta que era Libra No sé Pongo un ejemplo Scorpio Que es signo de aire El tema es que Es la característica Puede que tenga Su ascendente Su luna Que se yo En mucha tierra Persona trabajadora Persona que no anda apurada Que no te va a presionar Eso está bueno Por eso te va a llamar la atención No No es como esta Primera personita Que va a aparecer Que es como que va a querer Vamos Scorpio Vamos a la vida Disfrutemos Vámonos de viaje Todo ya Todo ya Rápido 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 Entonces Yo siento que ahí Tú pones ese freno Sin embargo más adelante Aparece esta otra persona Tan calmada Que tú dices Ajá Mira tú A ver Me interesa A ver Me interesa Y creo que esto puede ir De menos a más A medida que vas conociendo A la persona Es como que te va a ir gustando Muy bien Ok Siguiente paso Así Con toda la calma Del mundo Así que Felicidades Scorpio Porque acá se puede Empezar a formar A construir algo A construir algo Entre ustedes dos Déjame ver Dónde va a aparecer Vamos a ver a la segunda persona Porque la primera Va a aparecer en la vida Tú no tienes que hacer mucho Salvo salir de tu casa Porque va a ser presencial Puede ser Ojo Una persona que viaje mucho Puede ser Estoy hablando de la primera persona La que Te va a gustar Pero en realidad Su forma de ser Te va a frenar Puede ser que la conozcas En un viaje O tú yendo a lugares Donde no sueles ir También podría ser Ok Y esta segunda persona Que es la que me interesó Digamos Porque tiende a verse Una proyección Entre ustedes dos Déjame ver Dónde Podrían conocerse Dónde podrían conocerse Scorpio con esta persona Vamos a buscar Un lugar O más de un lugar Obviamente Mira Obviamente tienes que salir De tu casa Yo no veo Un encuentro virtual Acá No Entonces no te recomendaría Al menos este mes De conocer gente En redes sociales O en aplicaciones No, no va por ahí Acá va Por algo O por un lugar Mejor dicho En donde tú Sueles ir Y donde quizás En el presente No has ido mucho Pero en el pasado Solías ir bastante Anda a revisar Cualquier lugar Puede ser un lugar Con naturaleza Un lugar De un teatro Un lugar Cualquiera En tu ciudad Yo no veo Que tengas que irte A otro lugar Tomar un tour No, no, no Son lugares Que te son habituales Y súper conocidos Y te encanta Y que quizás Podías comer Y que quizás En su momento La gente te reconocía O te encontrabas O te encontrabas Con gente conocida Y ahí Abramos abanico Miles de opciones Anda a revisar Tus rutinas Sobre todo Del pasado No tus rutinas Actuales Esas cosas Que dejaste de hacer Anda a mirar Por ejemplo Enero Anda a mirar Octubre Donde yo solía ir O hace un año Y ya no estoy yendo Tanto Y me gustaba ir Ahí Ahí Esta persona Aparece Ahí se van a conocer Recuerda Tirando más Para fin de septiembre Incluso octubre Para otros Para que no te vayas A poner triste Si terminó septiembre Y no aparece esta persona Va a aparecer Scorpio Permítetelo Tienes que salir de tu casa Ese es el único requisito Ok Guau Acá obviamente Se va a despertar Todo el tema De la pasión Permítetela Deja que tu corazón Cante Mira Cante de goce Cante de alegría De regocijo No es solamente Que porque esta persona Se quiere tomar las cosas Con calma Y tú también Es algo Aburrido No Es muy pasional Este vínculo Que se va a crear Felicidades Scorpio Me encantó La lectura para ti Vamos a dejar hasta acá Tu lectura general De septiembre Te dejo un abrazo Y mi correo electrónico Por si sientes Que necesitas Una lectura Profunda y privada Tarodespierta Arroba Gmail Punto com Que más Te dejo mi Instagram En la descripción del video Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver